de... de... ...mira, mira, mira... ...mira... ...bueno, quieta, pues... ...vamos a ver, por favor, por favor... ...vamos a ver si se deja... ...por favor, por favor... ...ella no se puede más cansar, ¿no? ...mira, por favor... ...quieta, quieta, pues... ...quieta, pues... ...quieta... ...y, ¿cómo está? ...vamos a meter ya en... ...abro... ...no, pues, no hace fácil meter en el cajado... ...estamente... ...vamos a ver que... ...no es sencillo... ...ahí... ...no, no, pero... ...ahí... 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 ...no, no, no, no... ...ahí... 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 Listo esta grabación de esta culebra tremenda... ...ahí... ...ahí... ...ahí...